Muy buenas gente, en este vídeo vamos a hablar acerca de los, para mí, lo que fueron los mejores 20 bases puesto 1 de América Latina en la temporada 2023-2024, lo que son hasta ahora la actualidad, el momento que llevan y habiendo terminadas las ligas, la mayoría de las ligas, porque todavía están en acción las ligas de Puerto Rico y Venezuela y casi todas las ligas del mundo están finalizadas FIBA en el puesto 20 vamos a poner a Heiler Guillén, jugador que está en declive, tiene 37 años jugó este año, esta temporada completa con el Ceci Franca y está cerrando la liga corta venezolana con los Broncos de Caracas va en declive, pero todavía su experiencia es importante y lo podemos poner aquí en el equipo de Broncos lleva 9.7 puntos, 3.2 rebotes y 6.3 asistencias en la temporada en la Superliga Venezolana y en el equipo Franca de Brasil fue como una especie de sexto hombre del equipo campeón de América, campeón del mundo intercontinental puesto 19, Gary Brown, 31 años otro jugador que viene en declive, está jugando con los Mets de Guaynabo, muy a pesar de ello la temporada pasada en Australia quedó líder asistidor, por lo tanto es un jugador que se tiene que tomar en cuenta aunque sean los puestos de abajo Guaynabo, 5.5 puntos, 5 rebotes, 5.3 asistencias en 4 partidos uno promedio un poco bajo, si se quiere para un jugador tan importante como este ya en la selección no es muy tomado en cuenta puesto 18, 38 años, Gregory Vargas de Venezuela, gladiadores de Anzuategui a pesar de que también se puede considerar que está en declive, no está en su mejor momento pero aún tiene buenos números en la liga venezolana y aún está aportando 11.1 puntos, 4.7 rebotes, 8.3 asistencias y 1.4 en robos en la Superliga buenos números a pesar de todo, ya no tiene la misma pierna, quizás no tiene la misma velocidad ha ganado experiencia y tenemos otro veterano en el puesto 17, Paul Stoller, mexicano 38 años, nacido en los Estados Unidos pero este es un jugador que nacionalizado mexicano y que ha dado mucho, ha aportado mucho por esa selección jugó este año con los Piratas de Quebradillas en la Liga BCN de Puerto Rico y ahora va a jugar con los Alcones de Salapa de México que también los representó en la BCL América en la edición del 2023, 2024 perdón puesto 15, Alex Pérez, mexicano, 31 años jugador que tiene mucho tiempo ya jugando en Europa este año va a jugar en el Tofas de Turquía más que todo en la Liga Turca, ha jugado Alex Pérez tiene tiempo que no juega en la selección nació en San Diego, California pero nacionalizado, juega con México o tiene algunos padres que son mexicanos por ello tiene la nacionalidad, la doble nacionalidad puesto 15, Jivan Jackson, 25 años jugador actual de los Osos de Manatí también jugó la temporada completa en el básquet alemán teniendo buena actuación en ella jugador de la selección de Panamá a pesar de que nació en Puerto Rico tiene esa doble nacionalidad nace en Bayamón, Puerto Rico como dice aquí vamos con el puesto 14 de los mejores bases de Latinoamérica el puesto 14 es para el argentino de 25 años Franco Varale jugador de minas en Brasil uno de los mejores jugadores en los Juegos Panamericanos donde Argentina se tituló campeón 9.6 puntos 2.3 rebotes 3.6 asistencias fue su actuación en minas que es uno de los mejores equipos de la liga brasileña jugador muy inteligente muy tiene buenos recursos puesto 13 el veterano de 34 años Franco Varale jugador del Flamengo uno de los mejores jugadores del Flamengo si se quiere se podría decir que podría ser hasta un jugador franquicio es un veterano ha tenido poca oportunidad con la selección debido a a que la selección posee grandes jugadores como Campasso la Provite y la Bill 12 que son niveles de Euroliga y NBA y a este le ha costado encajar allí pero en el Flamengo de Brasil ha sido uno de los jugadores principales como venía diciendo puesto 13 puesto 12 perdón el uruguayo Jason Granger otro veterano 34 años jugó esta temporada en el Peñarol de Uruguay volvió a su país pero recibió fue fichado por el equipo Movistar o estudiante de la liga se ve primera división de España equipo recién ascendido ficha al moreno uruguayo Jason Granger vamos con el puesto 10 perdón 11 Raúl Neto 32 años jugador fichado el año pasado por Fenero H no pudo culminar la temporada por una lesión ha sufrido bueno duró muchos años en la NBA a pesar de que fue un jugador de rol no era un jugador tan importante pero se mantuvo muchos años en la NBA hoy va a ser este año va a jugar en la Euroliga esta temporada con el equipo turco Fenerbahce puesto 10 el uruguayo de 33 años Bruno Fichipaldo jugador de la Laguna Tenerife de España y últimamente uno de los jugadores principales o quizás el principal junto con Jason Granger de la selección uruguaya ya con el retiro de Esteban Batista fue en VIP de la Copa Intercontinental del 2023 y como dije un líder de la selección uruguaya y con este equipo Tenerife que es un equipo bien competitivo en España y en la BCL de Europa puesto 9 Luca Vildosa 28 años jugador de Olimpiakos el año pasado fue campeón de Europa con el equipo Panathinaikos también ha sido MVP de la Liga de España buen jugador con buenos referentes aquí está con el uniforme del equipo campeón Panathinaikos Luca Vildosa y uno de los buenos bases que tiene Argentina que tiene muy buenos jugadores con ese puesto en el puesto 1 vamos con el puesto 8 el jugador Chava Snapier 33 años jugador del Emporio Hermano y Milano de Italia una sola ventana jugó con el equipo Puerto Rico dos partidos en su historia nació en los Estados Unidos y lleva no sé si tres años ya en el basquet europeo triunfando es un base muy ofensivo se destaca más que todo en la parte ofensiva más que en la creación puesto 7 Andrés Feli 27 años recién fichaje del Real Madrid jugador que venía de jugar en el Juventud de Badalona ser estrella en ese equipo la principal estrella y ahora va a ser en el Real Madrid en la máxima competición de la Euroliga miembro del equipo ideal de la Liga CB en el 2024 y también del segundo equipo ideal de la Eurocap en la segunda liga continental de de la misma Euroliga Andrés Feli jugador un armador también tiene capacidad para anotar se han puesto 6 Traymond Waiter 26 años perteneciente a Gigante de Carolina este año también jugó en la Liga China Traymond Waiter uno de los principales jugadores figuras en las ventanas del equipo de Puerto Rico y también en este Juego Olímpico aunque se dio un poco el protagonismo a su compañero José Alvarado pero en Puerto Rico suele ser Traymond Waiter la estrella la principal figura puesto 5 Nicolás o Nicolás Laprovítula 34 años jugador de Barcelona aunque el Barcelona lo usa de 2 lo usa como lo tira el 2 pero Laprovítula es un base natural es su posición natural digamos MVP 2018-19 en la Liga CB dos veces equipo ideal 2019-2022 y segundo equipo ideal 2023 máximo anotador asistidor en la temporada 18-19 con el Juventud de Badalona Nicolás Laprovítula puesto 4 el veteranazo Marcelinho Huerta 41 años jugador también de la Laguna Tenerife es un jugador que a pesar de su edad se mantiene en un gran nivel fue jugador en NBA con el equipo de los Lakers compartiendo con Kobe Bryant en su momento y recién jugó los Juegos Olímpicos con el equipo brasileño que estuvo entre los 8 mejores equipos del mundo en el puesto 3 otro brasileño de 25 años Yago Mateus o Yago Santos o simplemente Yago jugador de la Estrella Roja de Serbia un gran jugador mucha capacidad anotadora un rápido aunque muy pequeño un poco físico pero lo compensa con su rapidez un buen tiro de 3 un buen tiro de 2 y un jugador muy escurridizo rápido sobre todo de mucha habilidad puesto 2 Facundo Campasso 33 años jugador de Real Madrid figura de Real Madrid hoy en día se podría decir que podría ser el jugador más importante inclusive del equipo Real Madrid uno de los mejores equipos de Europa en los últimos tiempos y figura de la selección argentina Facundo Campasso también tiene experiencia en NBA con Dallas Maverick y el equipo Denver Nuggets el argentino Facundo Campasso en el número 2 pudo haberlo puesto en el puesto 1 pero decidí puesto 1 José Alvarado el puertorriqueño 26 años tremenda actuación en el juego olímpico jugador de New Orleans Pelicans el mejor jugador del equipo de Puerto Rico y lo clasificó a los Juegos Olímpicos contra todo pronóstico 7.5 puntos 2.2 rebotes y 2.7 asistencia es su historial es su promedio historial en 3 en temporadas en la NBA el jugador observado bueno con eso cerramos nuestro top 20 voy a tratar de hacer un top de cada posición este es el de puesto 1 puesto escolta puesto alero puesto al apiut y puesto centro hay jugadores que no coloque ahí que pude haberlo colocado pero no no todo aquí está la lista no todo podrían entrar solo 20 espero que haya sido de su agrado mi video ¡Gracias! ¡Gracias!